Hoy vamos a conocer la historia de la librería Alfonsina, que está cumpliendo 40 años en nuestra ciudad. Empezamos después de las Malvinas. Yo trabajaba en Techín, como ingeniero en la parte de ingeniería de proceso. Y bueno, me di cuenta que no era lo mío eso. Las grandes empresas, como siempre tenía una trayectoria, desde chico había trabajado con mi familia en el libro. Sobre todo en la costa, porque teníamos una librería en Miramar, que atendíamos en verano con mi hermana y mi madre. Y mi viejo viajaba porque tenía una editorial en Buenos Aires. Y bueno, conocí a eso desde chico y dije, bueno, ¿qué hago? Transitoriamente me pongo una librería y veo después, ¿qué hago? En esas empresas grandes uno empieza desde abajo y tiene que tragarse muchos sapos para poder... Y la verdad que el primer sapo que me tuve que tragar, renuncié. Porque bueno, tenía posibilidad de hacer otra cosa. Bueno, y la verdad que probé suerte acá en el alquiler. En ese momento me acuerdo la historia porque la fui a ver a Aurelia. Primero fui a una inmobiliaria que tenía las hermanas Luengo. Ya me iba a ir de Villagés porque fue un poco así casual. Y ahí me dicen, mire, vaya a verla a la tienda París, que la señora tiene varios locales. Y ahí me conecté con Aurelia, la conocí. Y como ella vivía justamente acá en el fondo de este local, era muy selectiva con los inquilinos que quería tomar. Entonces cuando le dije, además, como ellos tenían una tienda y vendían de ropa todo, no querían ninguno que hiciera competencia porque tenía casi todos los rubros. Comida tampoco porque era algo gastronómico estando atrás que lo iba a causar. Entonces cuando le dije librería, ah, me convenció ella porque me dijo, no, acá en Villagesel cuando llueve hacen cola enfrente en Casa Bon. Yo por supuesto conocía la librería de Matilde Bon y Expósito, porque bueno, en este gremio, ya estaba en el gremio y sabía que... Y la idea mía era poner una librería en otro formato, distinta, otra propuesta distinta, no competir con él directamente. Entonces realmente era el mejor lugar para ponerla. Enfrente de una librería distinta, pero... Y conociendo que los lectores se meten en todas las librerías, no son exclusivos de nadie, porque no es lo mismo que el que se viste en determinado... El lector ve libros y se mete. Así que dije, no, los que van a ir a Bon, que le van a comprar libros, también van a comprar acá, porque hay otras ofertas, una propuesta distinta, que se complementa, ni siquiera diría... A veces, por supuesto, siempre se compite, pero... Así que bueno, así empezó la historia. Vine, alquilé, después lo fui a buscar a mis padres, porque yo no tenía ni chequera para... Y bueno, ahí empezamos y eso fue en el octubre del 82... O en septiembre del 82. Y en octubre abrimos. Volví a Campana, donde trabajaba, mandé la renuncia a la empresa. Tuve que quedarme un mes más y bueno, ahí empezó la historia. Y la verdad que bueno, fueron épocas brillantes, porque era justo... Se venía la democracia, era el último año de la dictadura militar. Y bueno, la temporada de Alfonsín fue... Y realmente los primeros años fueron sorprendentes, no se podía entrar a la librería de la gente. Porque también Villa Gesell tuvo unas temporadas. Era la apertura, la esperanza de... Y la verdad que bueno, me fue muy bien y bueno... Lo que parecía que iba a ser una cosa transitoria, que iba a volver de vuelta a trabajar en la industria donde yo me había especializado en siderurgia, pero la verdad que no me dio gana de volver. Aparte cuando uno se queda en invierno, acá descubre el verdadero Villa Gesell, ¿no? El verano todo tiene el ritmo vertiginoso de Buenos Aires y uno descubre otra ciudad, otra... Y la verdad que me enamoré de Villa Gesell, bueno... Es decir que hace... Bueno, casi 39 años que estoy acá, este año se van a cumplir los 40. Y a veces la elección, no es que uno elija un perfil, sino que... O sea, nosotros teníamos... Había una librería, digamos, de referencia y de respaldo en Buenos Aires, que era de la familia, y que tenía ese perfil de libros de oferta, de dedicarse a la comercialización de restos de edición. Es decir, no... Está el circuito primero de comercialización y después todo lo que no se vende en ese circuito, hay otro circuito. Que estamos en esa línea allá. Y en poco traje esa historia, más lo que quiere el público de verano, ¿no? Que son las novedades, este... Y adaptarlo un poco a una librería de verano no es lo mismo que una librería de Buenos Aires. Acá no se venden libros de derecho o de... Nadie va a venir acá. Alguno que otro que viene de vacaciones pide, viste, libros de... Pero... Pero bueno... Se busca la literatura, la ficción, la evasión, libros infantiles, un poco ese es el perfil de la librería de verano, ¿no? Bueno, tenemos los libros de poesía de acá, de los poetas, de Gesellinos. Libros de... Bueno, acá lo tenemos... Bueno, yo a Sacomano también me lo reencuentro acá porque lo conozco desde los 15 años. Él era cliente también de la librería de Avenida Mayo. Y siempre donde había libros aparecía. Y cuando puse la heredera, por supuesto, él venía acá, pero apareció acá. También lo ven cuando... En Miramar, una vez también apareció en esa librería cuando yo no tenía todavía la idea de venir acá, a este lugar. Guillermo siempre es uno de esos que cuando ve libros se va a meter adentro. No es exclusivo de nadie. Así que bueno. Y todavía seguimos manteniendo una amistad, ¿no? De muchos años. La empresa de mi padre empezó como editorial en el 45. Sociedad de Editorial Latinoamericana era una editorial. Y el tema de la costa, ¿por qué pusieron la librería en la costa? Porque le había pagado un librero que no le podía pagar, le dejó la librería. Mi viejo tenía unos socios. Una época íbamos... Primero fue en San Clemente, después pusieron otro local en Miramar. Bueno, después mi padre se quedó con Miramar. Y bueno. Pero el tema inicial era editorial. Bueno, editábamos los libros de... Mi viejo tenía los derechos de las poesías de Alfonsín Storni, y después libros clásicos y de... Y bueno, acá editamos algunas cosas con... Edité el libro del viejo Gessel, de Sacomano. Y después en el... Hace 15 años más o menos, armamos un proyecto editorial corporativo con varios libreros. Que el modelo era un poco para abaratar costos, ¿no? De la imprenta directamente al mostrador de la librería. Ese era un poco el modelo. Bueno, y... Todavía sigue funcionando. Nunca fue... Nunca creció lo... Son proyectos difíciles. Un país con... Con mucho individualismo, ¿no? Le costaba mucho. Todavía seguimos sacando, pero bueno. A lo mejor... Logramos el 20% de lo que podíamos saber... Del potencial que tenía la idea, ¿no? Porque... Entre la edición del libro y el precio final, hay toda una serie de... De escalones que hacen que el libro llegue muy caro. El tipo de comercialización que se hace, ¿no? Que es este... Consignación y todo eso. Más los costos financieros que hay en la Argentina. Un libro que sale de 10, termina saliendo... Que sale 100, a lo mejor. De costo industrial, termina saliendo 1000 al público. José Pepe Rosa encarna un modelo de librero que hoy hace más falta que nunca. También como editor. Él viene de una tradición librera. La tradición de su padre, creador de la librería de las luces en Avenida de Mayo. Librería que tiene que cerrar en estos días, desgraciadamente, por premios económicos y la traslada a Mar del Plata en una escala menor. Pero para nosotros, los que vivimos en Gesell, al entrar en la librería Alfonsina, no solo descubrimos el universo de la literatura ahí a nuestro alcance, sino que está realmente en nuestro alcance porque Pepe se ocupa de tener textos importantes en oferta a un precio al cual uno pueda acceder. Y además, como editor, él también integra una cooperativa de libreros que generan textos clásicos de la literatura argentina, la literatura norteamericana, literatura francesa, en ediciones económicas al alcance de todos. Yo creo que esto implica un modelo de propuesta, de proyecto editorial que se recorta nítidamente del resto de las librerías que pertenecen a cadenas y se convierten en shoppings, de una circulación de la literatura basada no solo en el best-seller, si bien Pepe también vende best-sellers, obviamente, pero menos ajustada a las reglas del mercado capitalista tal cual hoy se encuentra, digamos, dominando la producción intelectual. En este aspecto, cuando yo pienso en Pepe, por ejemplo, que va a ferias del interior, lo pienso manejando solo su camioneta cargado de volúmenes para ir a exponer sus libros en los puntos más alejados, trátese de Jujuy o de la Patagonia. Y lo pienso solo manejando su camioneta en el medio de... por las rutas argentinas. Esto me parece como un ejemplo a seguir, un ejemplo a seguir por el respeto que se expresa en su relación con el libro, en su relación con los lectores, en su relación con la difusión de la lectura, con la educación tan deteriorada en nuestro país. Lo conozco a Pepe desde los 14, 15 años, creo que tenemos casi la misma edad, y para mí su librería en Gessel ha sido como una biblioteca circulante que me ha ayudado en mi escritura, que ha colaborado, que ha sido solidaria conmigo. Mi literatura le debe mucho en ese sentido a Pepe, a Pepe Rosa. No sé qué más decir, porque no puedo otra cosa que elogios. Sería buenísimo que hubiera otros tantos libreros como él. Le haría mucho bien a nuestro país. Y Pepe creo que piensa en esos términos, en términos de proyección social. Porque si la literatura no tiene una proyección social, ¿para qué escribimos? El libro un poco se vaticinaba que no, se acabó con la computadora, con internet. Sin embargo, cada vez se publica más libros, ¿no? La Feria de Frankfurt, que es un poco el referente de lo que pasa, cada vez hay más ediciones, o sea, no se ha perdido eso. A lo mejor faltarán varias generaciones que tengan más contacto con lo digital para que el papel, digamos, realmente es un problema el costo creciente que tiene el papel, cada vez insume más. Quizás también el tema de, por un tema ambiental a lo mejor. En algunos rubros, por ejemplo, ha retrocedido libros, por ejemplo, todo lo que es libros técnicos y prácticamente por la rapidez que tiene la tecnología, al cambio, siempre cuando sale el libro ya es antiguo. Entonces, ahí sí, el libro digital, el libro aparte, bueno, son tirajes menores. Creo que ahí sí hay un cambio en ese tema. Pero, bueno, por el momento el libro siempre está el placer de no tener que enchufar nada, nunca se te va a quedar sin pilas. A lo sumo, el problema que tenga con el libro lo vas a tener también con el sistema digital, porque es el problema de la vista. Lo que tiene que los formatos digitales, uno puede regular el tamaño de letra, creo que todos los elementos, el Kindle que se usa, se puede... Todavía acá, realmente eso está avanzando mucho, la impresión de... No la impresión, inclusive hoy las librerías, hay librerías allá que te imprimen el libro en el momento que lo quieras, físico, ¿no? Y lo que pasa es que evidentemente hay mecanismos hoy de comunicación mucho más rápidos, visuales, que entonces, por ahí el libro requiere un poco más de tiempo, más... Pero sí, hay un poco de... Es de suponer que va a haber una disminución en el tiempo del libro físico, ¿no? Pero entre los costos, entre el tema ambiental, entre el tema del stock, porque hoy, ahora por ejemplo, justamente lo que sí se está avanzando mucho es en la impresión digital, porque los sistemas de impresión se han abaratado mucho y hoy puedes hacer 100 ejemplares y no necesitas hacer 3.000 ejemplares como se hacía en el sistema tradicional, que había que hacer los plomos, linotipos, todo eso, ha reducido mucho y, bueno, también facilita que las editoriales puedan mantener un stock de libros físicos, por ahí le falta un libro y hacen 50 ejemplares, porque no todo, porque en esta vorágine van desapareciendo libros, a lo mejor, de fondo clásicos, que no tienen una venta y desaparecen, no se reeditan, porque, bueno, hay que bancarse un stock de 2.000, 3.000 ejemplares como se hacían las tiradas, digamos, en tradicional synopsis, ¿no? Bueno, mi padre empezó cuando, mi padre viene de Francia a los 18 años, él nació en Viena, pero viene justo antes de la guerra, en el 36, y empieza a trabajar en la editorial Tor, que era una editorial, y en el 45 funda la editorial CELA, y bueno, de ahí siguió hasta, hasta que, bueno, hasta que, de la editorial pasó a tener una librería, una librería que todavía está en la Avenida de Mayo, pero ya está en la Avenida de Mayo, casi tuvimos desde el 60 hasta ahora prácticamente, con una intermitencia en un local que era en la 615 Avenida de Mayo, y en el 95, cuando fallece mi padre, siempre lo querían, querían recuperar el local, porque era un local muy importante, en la Avenida de Mayo y Florida, casi, y bueno, en un momento vino un banco, y no fuimos, no tuvimos que ir, después de un juicio, después de todo, lo ganamos, pero, y ahí fuimos al 900 de Avenida de Mayo, y bueno, y ahora vino la pandemia, que fue más o menos un masazo terrible, fue insostenible, dos años en un microcentro que prácticamente está detonado, sigue todavía, no hay turismo, no hay, en esa cuadra donde está la librería todavía, que ya están, hasta noviembre, fin de noviembre va a estar, prácticamente no, están todos los locales, creo que parecían las cerradas, y bueno, y queda esto, y ahora, bueno, trasladamos, después de mucho buscar y ver qué hacíamos, por supuesto que la decisión estaba cerrada, estamos liquidando, se hizo, vamos a trasladar la librería a Mar del Plata, la librería en las luces, se va a trasladar a Mar del Plata, ya alquilamos un local en la calle Belgrano, y entre Santa Fe y Santiago del Estero. Sí, mi hermana, mi hermana falleció el año pasado, lamentablemente, y ella estaba con la librería de Miramar, cuando falleció mi padre, y después se quedó, y bueno, ahí tengo dos sobrinos, y una de ellas, mi sobrina, está con el padre, se ha radicado en Miramar, y bueno, sigue con la actividad, también es psicóloga, pero bueno, la librería sigue, ¿no? Bueno, como yo te dije al principio que nosotros editábamos las obras completas de Alfonsina, y lo conocí a Alejandro Storni, y era amigo de mi padre, bueno, eso me ocurrió, no había, me parecía que era apropiado ponerle Alfonsina, en homenaje a Alfonsina Storni, que bueno, era un amante del mar, ¿no? Creo que es el lugar que decide. Lo he tomado como mi lugar de vida, ¿no? Es muy fácil desenamorarse de Buenos Aires cuando uno ya tiene cierta edad, que encandila al principio, pero hoy es una ciudad tóxica, realmente. Y me pasa porque ahora voy, estoy tres, cuatro días, ya me quiero, no lo soporto, ¿no? Se nota mucho más la angustia de la gente, bueno, acá uno por ahí se lo vive en verano un poco esa locura, pero bueno, no sé si se podría vivir doce meses acá, si fuera en verano sería, yo creo que reventaríamos todos, pero me gusta el mar, soy un amante, me gusta nadar, bueno, el ritmo de vida, la naturaleza, un poco esa mística del pueblo que tiene. A pesar de ser un pueblo chico, tiene mucho de cosmopolita, porque casi toda la gente, toda la gente que viene son casi extranjeros. O sea, no hay generación, dos o tres generaciones como otros pueblos de autóctonos. Bueno, somos todos extranjeros prácticamente, es decir, hay una generación prácticamente, pero de los 50.000 habitantes que hoy tienen, ¿cuántos son del núcleo original? Muy pocos. Entonces tiene esa dinámica que no la tienen otros pueblos que por ahí, que son de varias generaciones, que se convierten en muy conservadores. Esta es la historia de la librería Alfonsina, mucho más que un comercio, uno de esos lugares que generan cultura y contenido y le dan forma a la identidad de Villa Gesell. ¡Gracias!